Hola que tal mis seguidores de todas las redes sociales, bueno como buen colombiano, como todos ustedes los que pudimos salir a marchar, a hacer ese acto de presencia en estos momentos, la verdad es que estamos aquí en el Palacio de Justicia y acá desde Bucaramanga, Colombia, es algo muy lindo que la gente se está expresando ante todos ustedes, porque ustedes van a ver todo lo que está pasando aquí en Bucaramanga y en las otras ciudades. Bogotá, Medellín, Cali, Barranca Bermeja, en todo cualquiera de ciudades, se van a dar cuenta porque les voy a compartir unas imágenes que merecen salir en mi canal de YouTube, porque ustedes también necesitan saber qué es lo que está pasando aquí en Colombia con la nueva reforma tributaria que está diciendo ese presidente, ese gol que nos quiere meter, pero no nosotros los colombianos estamos prevenidos y como buen arqueros que somos, no nos vamos a dejar meter el gol. Ey, gracias por el apoyo incondicional y estamos aquí a la expectativa de todo lo que pase en la reforma tributaria, estamos aquí en Bucaramanga, Santander, Colombia, espero mis suscriptores de todas las redes sociales compartan este video y háganle saber a todo el mundo, a todo el mundo, que aquí en Colombia se está dando un abuso contra la reforma tributaria. No más, vuelvo y lo digo, no más, no más, no más, nos saluda el youtuber, el influencer Tatamis, desde Colombia a Bucaramanga, eso se sabe. Hola mis suscriptores de todas las redes sociales, vea, esto nos encontramos aquí, vea, un vendedor de Bonaise, tristemente con unas botas de caucho porque la verdad el trabajo que tiene no le da, no le da para un par de zapatos. Hermano, por eso estamos aquí, haciendo esta marcha no a la reforma tributaria, mire, es un ejemplo de vida, él viene a trabajar en unas botas de caucho porque el señor no tiene un par de zapatos, a eso es lo que queremos aquí, luchar hermano, luchar, vea. Me entristece el corazón en estos momentos en ver este señor, este señor acá, el vendedor de Bonaise con un par de botas de caucho, hermano. Qué triste la vida que estamos viviendo, vea, triste, triste. Vea, ahí vea, mire, en unas botas de caucho y así vendiendo un bonay, hermano, qué estamos esperando nosotros, abramos los ojos como buen colombianos que somos. No olvides compartir este video, muy importante, ey, usted que no pudo marchar, comparte este video, eso se sabe. ¡Vamos! 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 Esto se vive en la marcha de Bucaramanga a Colombia, desde acá, desde el Palacio de Justicia! Les comparto este gran video, los saluda el youtuber, el influenciense Platamist. Mira, la gente es muy contenta, muy elegante, aquí en la red, de la marcha, eso se sabe desde acá, desde Bucaramanga a Colombia. Les comparte esas lindas imágenes Es el lindo video Los saludo a Youtube Que me pueden ser Rata Miss Rata Miss En la plaza Luis Carlos Galán De Bucaramanga, Colombia Para el Mundo El 28 de abril Del 2021 Quiero felicitar A todos esos colombianos Que se pusieron la mano en el corazón Y salimos a las calles A protestar en contra De la reforma tributaria No más a uso hacia el pueblo No más a uso a nuestro país De Colombia Gracias a todas esas personas Porque se hizo Se hizo lo que se pudo En esa marcha Y seguimos de pie Y seguimos en lucha Esto no para aquí Bueno Y quiero resaltar también A todas esas personas Que aportaron ahí En esa buena marcha Y los que no pudieron Pues la verdad Marchamos por ustedes Quiero resaltar que A felicitar A los vendedores ambulantes Porque a pesar de la marcha También hicieron Su buena venta Ejemplo Mire este señor De la cava Vendiendo helados Gracias no solamente a él Sino a muchos vendedores ambulantes Porque el día a día Es muy difícil Que ellos vendan sus productos Bueno Y ahora les quiero Les quiero compartir Esta Este video Esta imagen De curiosidad Mire esta muchacha Como va a bailar ahí Hola muchacha Como vamos A bailar aquí A ver Un pasecito Para mis suscriptores Y dice A ver Dos Tres Ras 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 Bueno Ahí como pudieron ver Mis suscriptores Gracias por el apoyo Y saludos De youtuber Del influencer Tatamis Esto fue por todo Gracias a ustedes Y gracias a todas las personas Que estuvimos en la marcha Bueno Para resaltar Dándole el agradecimiento A todos ustedes Porque yo sé que Les gustó el video Y lo van a compartir En todas sus redes sociales A no a la reforma tributaria Ey no olviden Que el youtuber Que el influencer Tatamis También estuvo apoyando Y vamos para adelante Y seguimos Y seguimos Luchando Con todos Con todos ustedes Y con todos Los influencers Que estuvimos ahí activos A no a la reforma tributaria Desde acá Desde Bucaramanga Colombia para el mundo Gracias por el apoyo Incondicional Y ahí estamos presentes No a la reforma tributaria No más abuso No más abuso Al pueblo colombiano Eso es Saben No más abuso No más abuso Gracias por ver el video.